Alguien puso en tus labios palabras muy sabias Y no fue tu corazón Me pides perdón Alguien puso en mis manos tu alma Pero no fue mi intención Te pido perdón Es la historia que acabó al empezar Que se lanza al agua sin respirar Un suspiro que se ahoga en el mar Es la noria que no puede girar Otra mariposa en el huracán Una luz que viste de oscuridad Y ahora somos como dos milagros Sin suceder, como verdades No escuchadas, como la soledad Sin más palabras, como el silencio Que en la gris sanaba Alguien dijo que esta vez te quedabas Y que hablabas sin pensar Maldita viuda Es que estamos todos sordos de amor Confridados ya de tanto dolor Yo quiero algo mejor Una frase más que suene a verdad Lo que mueve al mundo Y quien te lo da Esa luz que alumbra en la oscuridad Y ahora somos como dos milagros Sin suceder, como verdades No escuchadas, como la soledad Sin más palabras, como este silencio Que me grita Ahora somos como dos milagros Sin suceder, como verdades No escuchadas, como la soledad Sin más palabras, como este silencio Que me grita nada Dijo que esta vez te quedabas Dijo que esta vez te quedabas Dijo que esta vez te quedabas Dijo que esta vez Ahora somos como dos milagros Sin suceder, como verdades No escuchadas, como la soledad Sin más palabras, como el silencio Que me grita Ahora somos como dos milagros Sin suceder, como verdades No escuchadas, como la soledad Sin más palabras, como este silencio Que me grita nada Alguien dijo que esta vez te quedabas ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.